Pues no sabemos y no debemos de adelantar vísperas, vamos a esperar a que se lleve a cabo el juicio. Si acaso el cuestionamiento que podría hacerse es que ya lleva mucho tiempo, porque siempre se habla de que la justicia tiene que ser expedita. ¿Cómo es, abogado? Aquí está la abogada, pronta y expedita. Y ya lleva como tres años o dos. ¿Van de? Sí, ya lleva tiempo y posponen y posponen y posponen, eso es lo único. Porque nada más vemos la lentitud aquí en México, en el Poder Judicial, en la Fiscalía y en jueces. Es del Poder Judicial, pero en todos lados. Ese juicio ya lleva mucho tiempo, pero hay que esperar, son sus procedimientos. Hay veces que resuelven pronto, tardan este tiempo, en este caso están tardando bastante. Pienso yo, porque se ha informado que ya van a iniciar el juicio y luego que se pospone.